en este vídeo vamos a hablar del trabajo abdominal sobre todo eliminando falsos mitos de lo que implica el trabajo del mismo bien aparte de esto voy a darte una serie de pautas y ejercicios en los cuales puede involucrar más una zona u otra según de donde salgan movimientos ya sea de la cadera o ya sea de la parte superior sobre todo lo que quiero hacerte saber que no es importante un trabajo de forma externa sino más bien un trabajo de la musculatura profunda es decir un trabajo del core es decir todo en sí para que tengamos un símil tú imagínate la típica faja que seguramente más de uno de vosotras habéis utilizado que tiene una forma en la cual funciona para su como sujeción pues nuestro abdomen a nivel interno es exactamente lo mismo tiene una faja abdominal que es encargado de que la postura y el abdomen en sí se mantenga bien sujeto pues vamos a hacer énfasis sobre todo al trabajo de esa parte y lo haremos con los diferentes ejercicios que vas a ver en este vídeo es muy importante tener en cuenta la respiración sobre todo soltando el aire cuando realizas el esfuerzo nunca contengas el mismo ya que más que reducir el perímetro abdominal lo que vas a hacer es inflar la barriga y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video